Vamos a la variante Mario, en este momento va a ingresar Chespirito con la selección mexicana, como lo es el América Mario Cuando la tiene, la tiene Mechín, Mechín se va por el lado izquierdo, la mete al área, la mete al área Vamos a ver que pasa, llega Chespirito Gol, cántelo conmigo como la bella sin Mario, qué felicidad, la cara del Ramón, Mario, qué felicidad Vamos por el segundo, la centra Gol, el número dos del América, golazo, golazo como la bella sin Mario, cómo se le ve la cara de alegría Vamos por la saca, Briseño, Briseño, la palabra para Chespirito para él Vamos por el tercero, la América, el América, tirín, 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 tirín La tiene Chespirito Gol, golazo, 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 como la bella sin Mario, le tiraba eso del Ramón, Mario, se siente orgulloso que también, Mario Vamos por el cuarto, la tiene la selección La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene el América El tirín, 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 gol, gol, como la bella sin Ya me dan ganas de llorar, Mario De verdad, dan ganas de llorar de ese montón de goles que le hicieron al Deportivo Zapriza Le saluda Rodolfo Mora y vamos a entrevistar a Cristian Bolaños Vamos a ver qué nos dice sobre este encuentro Cristian, en global fueron seis goles, ¿qué dice usted Cristian? Ahora es muy difícil, es muy difícil Sabemos que fue un partido muy cansado Pienso que nosotros no aprovechamos meterla Y ellos la metieron hasta adentro a nosotros Se escucha vulgar, pero esa es la principal realidad que pasó en este partido Nosotros no trajimos los huevos, los dejamos en la casa Y bien se sabe, que perdimos por perras Bueno Cristiana, muchísimas gracias por sus palabras Y espero la próxima se traigan un cartón de 30 huevos ¡Qué belleza de animal!